La ciencia también explica que venimos del surgimiento de los animales. Porque en Colombia eran puros indios, es lo que se enseña siempre en los colegios. La educación nos tranquiliza con verdades reconfortantes que no siempre son reales. Pero por nuestros antes... ancestros, perdón. Bueno, sí. Es mejor charla. Ay, pues a menudo damos por sentado algunas ideas acerca del mundo que nos rodea. Oye, Carlos, ¿qué significa la palabra embuste? Es algo como mentira, falso, un error. Está el invierno, el verano. Creo que son seis etapas. Hay tanto embuste en el mundo. Alguien debe hacer algo al respecto. Pues yo desayuno y quedo libre. ¿Se le mide su marce? De una. Pero necesitamos un nombre. Algo como Lie Hunters. Nah, eso está muy hueso. Mejor en español. Atrapa embustes. Eh, no está mal, pero... Un momento. Embustes. Embustes. La lucha contra la ignorancia y la desinformación. A través de la ciencia. Sí, debe ser, ¿no? Yo no sé. Estamos enero. Nos vemos. Estamos enero.